Y con esto chilena saludamos a toda mi gente de Rancho Pastor Hoy cuidando las flores y ánimo mis amigos Y así se escucha la chilena de mi región, Oaxaca Música Y el saludo es para Santiago Tilapa, allá para la familia Ruiz y ánimo mis amigos Música Música Y va el saludo para mi compa, Miguel Castro, que radica, allá en Watsonville, California Música Y suelo, suelo mi amigo Música 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 Música